Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Ha pasado mucho tiempo, al menos se me ha parecido mucho tiempo, pero ya estamos aquí de vuelta. Bueno, gracias por la paciencia. Siento no poder haber subido vídeos antes. Tenía, como he puesto por la parte de la comunidad del canal, me he sacado una mola del juicio y las primeras dos semanas, pues, me ha costado hablar. Y bueno, me ha costado, me ha costado hablar con fluidez para que se me entienda. Y aparte de eso, pues, me dolía si estaba mucho tiempo, mucho rato hablando de seguido. Y ahora ya estoy mejor. Ahora esto, en teoría, ya se ha curado, aunque le queda todavía una semanita, creo, una o dos semanitas de tratamiento. Va bastante lento, pero en teoría ya está bien y, bueno, al hablar, pues, ya no me duele. Así que nada, esperemos que haya salido todo bien. Vamos a hacer un repaso rápido, voy a hacer un repaso rápido a las cositas que no he traído durante estas semanas. Y aparte de eso, también voy a hacer los traspasos que nos han dado con el evento este especial. Y así, pues, bueno, es un vídeo un poquito más largo, pero mato dos pájaros de un tiro. Y todos contentos. También pronto volveré a traer, o bueno, traeré, vídeos de analizando cuentas. Tengo unos subidos que aún no lo he puesto en público, no sé por qué. Entre la mola y una cosa y otra, pues, se me ha olvidado completamente, la verdad. Y lo pondré en público estos días. Y aparte de ese, pues, bueno, tengo que grabar unos más, lógicamente. Y traeré alguna, traeré más cuentas. Tengo por ahí todavía de gente, de bastante gente. Así que nada, paciencia y vamos a ello. Vamos a ver el tema de las noticias. Y, bueno, no vamos a entrar mucho en los traspasos de estos señores. Tampoco de los que había antes, que creo que ya se han ido. No sé si siguen. Bien, y vamos a entrar un poco en los eventos en el mercado de este último evento, sobre todo. Que está bastante interesante, está bastante guay. Y cómo funciona esto en los puntos. Y nada, luego vamos a tirar también de este mismo evento unos tickets. Bueno, de este, pasa más a dos. Unos tickets que nos dan. Y a ver si hay suerte y a ver qué toca. Bien, el evento en cuestión. Bueno, vamos a empezar por el evento este, que está aquí de manera temporal. Este ya acabado. Y luego, bueno, había metido este para el jugador y cositas del jugador. Tampoco me voy a meter mucho, ya que este es el interesante. El curioso. El que vale la pena. Vale la pena farmearlo. Yo he hecho poquito, lo he farmeado bastante poquito. Tendría que ponerme a farmearlo bastante más. Como veis, solo llevo 5.000 puntos. Cuesta conseguir puntos, pero bueno. Y bueno, vamos allá. Primero, información del ranking. Pues hay un ranking y luego una recompensa. La recompensa dan a los primeros una camiseta. 1.000, 1.000. Bueno, los memory. Boletos de traspaso. Y luego los gachatequetezos, que también es lo mismo. Y luego los saltapartidos 100. La verdad es que todo esto me parece... Bueno, está bien, es algo gratis. Pero meh, tampoco es para tanto. Lo más interesante de aquí es un uniforme. Ya que es un uniforme único. Que en teoría solo se podría conseguir aquí. O de momento, al menos, solo aquí. Y bueno, por tenerlo. Por coleccionar algo. Estas otras cosas se consiguen jugando. Entonces, bueno, tampoco es que sean tan importantes. Los gachatequetezos, los gachatequetezos, ¿sabéis dónde se tiran? Se tiran aquí en estos. Vais aquí y aquí es donde se tiran. Y luego el otro, pues son los memory, que se tiran aquí. Así que bueno, esto también lo podéis conseguir en historias secundarias. Y en historias principales y en muchos sitios. Por eso tampoco es que sea muy hallar que dan diferentes puestos. El único puesto que valdría la pena por algo sería el primero. Por el tema de la camiseta. Y esto es lo mismo. Se consigue muy fácil. Donde tiras esto, pues te dan esto. Entonces, bueno, es una tontería. Son mil. Está muy bien. Todo lo que se dé está muy bien. Pero bueno, tampoco es tan importante. En cuanto al tema de clasificarse. Pues la única manera que consigues la camiseta es teniendo el máximo de puntos. Porque es lo que la gente ya ha conseguido. La gente ya ha conseguido los 3200. Entonces tú al menos que consigas los 3200 no vas a poder estar en el primer puesto. Como podéis ver. Todos los que están en el primero tienen 3200. Yo lo he hecho una vez. Así por hacer. 984. Me centraré un día. Tendré que hacer un equipo para ello. Y luego, como veis, pues ya salto el 39. 41. Bueno. Porque hasta aquí, aunque esto esté en la primera posición. Este está en la posición 39. No es que siga con la cuenta. Que este es en el 2, 3 y demás. Y ya me está empezando a molestar un poquito en la muela. Bueno. No pasa nada. Bien. Por lo tanto, no hay que importe mucho donde quedes. Pero ahí está. En cuanto al enfrentamiento. Luego vemos mercado, listas, recompensas. Porque van bastante de la mano. Voy a ver un poco. Bien. En cuanto al enfrentamiento, pues cada vez que te enfrentes te dan una recompensa. Esta es el primer partido. Que tampoco están muy allá. Y te dan las gemas estas. El más poderoso es de 600. Y en cuanto a reglas del partido, no hay exactamente reglas. Es el primer partido. Y aquí lo que te pone es los puntos. Y aquí lo que te pone es los puntos. Y aquí, igual que estos serían 6 en la segunda y está mal. No lo sé. Porque tendría que ir arriba. 3, 5, 6, 8. Luego va a ser el 4. Pero bueno. Básicamente necesitas muchos goles. Luego si marcas con Tsubasa o Schneider. O los dos juntos, lógicamente. 12 goles o más. Pues completarías esta. Categoría. Europea, América del Sur o Tailandia. Marcas 10. Básicamente si marcas con Schneider. Pues ya completarías la de Europa. Y esta. Entonces serían de la mano. Encima Schneider es estrella. Por lo tanto matarías 3 pájaros en un tiro. No sé ahora mismo el atributo. A lo mejor también es VI. Y encima si es fuera de Japón. Así que matas también esto. Luego con TC tienes que marcar 3. Alemania juvenil. Pues Schneider ya lo haría. Categoría Japón. PT. Bueno. Ahí podías marcar uno con Tsubasa. A lo mejor Tsubasa sería Japón TC. Un PT. Pues bueno. Es fácil. Hay muchos PTs. Puedes marcarlo con cualquiera. Y al comienzo del partido. Necesitas 4 delanteros o más. Entonces. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Recomiendo tener a un Schneider bastante chetado. O bueno. Un Schneider que pueda meter muchos goles. Con muchas cartitas y tal. Para conseguir esto de los 12. Y yo metería con Schneider. Pues metería unos 9 goles o así. Entonces mataría de aquí unos 3. 4. 4 pájaros de un tiro. Luego. 4 o 5. Luego marcaría con Tsubasa otros 3. Y mataría a este. Y el de Japón. Y bueno. Los 3 y los 10 de aquí. Pues ya tienes 13. Ya completarías esto. Y luego marcas con algún otro PT. Un gol. Y ya tendrías unos 14 goles. Más o menos. Bueno. De hecho con 13 goles ya lo harías. Pero bueno. Creo que está bien. Si 3 de aquí. Bueno. Es que estrella lo puedes marcar con varios. Tsubasa también creo que tiene uno que es estrella. Así que bueno. Básicamente con unos 13 o 14 goles. Podrías hacerlo. Perfectamente. Así que. Oye. Ni tan mal. Y según completéis eso. Vais consiguiendo los puntos. Si conseguís los máximos. Pues es cuando os clasificáis. Pues en el top 1. Luego. Estas moneditas. Pues con la lista de recompensas. Con misiones. Había unas misiones por tiempo límite. También las conseguíais. Y creo que metiendo goles. No estoy seguro. Eso a lo mejor. Creo que no. Creo que es con la lista de recompensas. No me acuerdo. No me matéis. Pero no me acuerdo. Pero básicamente aquí en la lista. Según vais consiguiendo los puntos. Que necesitáis. Vais consiguiendo recompensas. Así. Hasta. Hasta. Vamos a seguir bajando. Hasta aquí. Hasta los 100 puntos. Bueno. 100.000 puntos. A partir de aquí conseguís dinero. Bastante dinero. 1.200. Bueno. 12.000 por cada. Por cada 10.000 puntos más. Así. Hasta los. Hasta los. Hasta el infinito. Y más allá. La verdad. Porque han metido una barbaridad. Hasta 1.600.000. Entonces. Bueno. Vais poco a poco. Y lo vais consiguiendo. Y que cositas tenemos en el mercado. Que tenga que ver con esto. Y es por lo que vale tanto este evento. O sea. Vale tanto la pena. Pues en el mercado tenemos de todo. Tenemos balones negros. Que cuestan bastante poquito. Las fichas estas. Que no miraría para ellos. Balones de evolución. Para quien necesite. Pero tampoco miraría para ellos. Y la parte importante es esta. Sobre todo los de 8. Y los de 10. Tenéis 3 de cada. Y como veis. Conseguir 1. 1 de 10. Por ejemplo. Es bastante sencillo. Y conseguir 2 de 8. También es bastante sencillo. Si lo hacéis todo muy bien. Incluso podríais conseguir. Un 8 y un 10. Creo que darían los puntos. No estoy seguro. Habría que mirarlo. Pero no estoy seguro. Yo lo que haría. Sería hacer el evento. Y el último día. Que es el 21. Pues el día 20. Por ejemplo. Pues ya compraría. O el mismo 21. Antes de que lo quiten. Ya compraría. Así cuando ya acaba el evento. Pues sabéis cuántas monedas tenéis. Y lo que necesitáis. Y que hasta entonces. Queda un mes. Bueno. Un mes tampoco. Pero quedan 18 días. Se pueden meter más cosas. Que a lo mejor. Pues podemos farmear esto. Y bueno. No hace falta farmearlo de aquí. Pero de aquí está muy guay. Y si no necesitáis ninguno. Yo farmaría el de 10. Ya que es el importante. Y el más difícil de conseguir. El de 8. También es difícil. Pero el de 4 y 6. Es más fácil. Utilizáis esto para subir límite. Utilizáis una copia para subir el 8. Y ya tendréis un balón para subir el 10. Sé que es un poco lío. Pero ahí tenéis las cositas interesantes. Quitando eso. ¿Qué cosas más tenemos? Pues han metido dos eventos. Uno aquí en reto. Estos son permanentes. No tienen tiempo. Que es el de. Bueno. Este reto de torneo nacional. Que os aconsejo hacerlo. Porque os dan muchísimas gemas. Aparte de estas. Os dan gemas. Y os dan cartas. Por cada uno que lo hagáis. Tenéis una recompensa exclusiva. Por primera vez. Aquí tenemos un balón de evolución de habilidad. De 3 estrellas. Luego aquí tenemos. Otro de habilidad de 3 estrellas. En el furano tenemos otro. Espero que esto no os deje engañar. Porque más arriba tenéis cositas mucho más interesantes. Aquí por ejemplo ya tenemos una carta. El tiro tenaz. Que vale para cualquier Jun Misugi. A mayor potencia. Y luego bueno. Las cartas según las uvas. También suben las destrezas. Aunque aquí no lo ponga. Pero sí que sube. Vamos a ver si luego la podemos ver en. En su esplendor. Porque yo la tengo. Así que perfecto. En el Meiwa. Pues os dan otra. Para Gojiro Hyuga. Esta es una entrada. Que os pueden ir muy bien. En el Nankatsu. Os dan otra cartita. Para Chubasa. Chirina acrobática. Esta a lo mejor nos interesa. Porque Chubasa tiene muchas. Luego aquí os dan dos. Os dan gemas. Que os dan mil. Si no me equivoco. Y el balón de evolución. Que bueno. Tampoco es que importe mucho. Luego aquí os vuelven a dar gemas. Os dan dos mil gemas. Y dos balones de evolución. Que a lo mejor nos importan. Pero ahí están. Y en el último. Os dan tres mil gemas. Y un balón de evolución. Cuatro. O sea. Aquí tenemos tres. Seis. Cuatro. Cinco. Y seis. Tenemos seis mil gemas. En estos últimos tres. Es una barbaridad de gemas. Así que yo recomiendo hacerlo. No es muy difícil. Obrenese. Esta es un equipo. Un equipo del millón. A lo mejor. Pero no es muy difícil. Aquí os pone el atributo del equipo. Creo que era eso. Lo que os ponía. El atributo del equipo. Y aparte de eso. Tenéis unas reglas especiales. Que son. Que los jugadores de historias secundarias. Ganan 200% de estadísticas. O sea. Una barbaridad. Historias secundarias. Son los personajes que se pueden conseguir aquí. Hablando de las historias. Vamos a ellas. Porque han metido una historia secundaria nueva. O una saga. La saga Hakata. O bueno. Sí. Hakata. Nada. Es como otra cualquiera. Hasta llegar arriba. Antes estos personajes eran de evento. Ahora nos han puesto públicos. Así que. Bueno. En mi caso ya los tenía. Sin evolucionar. Porque hacía falta unas cartas especiales. Ahora que son públicos. Pues ya. Pude evolucionarlos. Y bueno. Nada. Es como otro cualquiera. Vais consiguiendo las gemas. Los personajes. Y las recompensas por jugarlo por primera vez. Que son cartitas para los jugadores. Y bueno. Y otras cosas. No siempre son cartas. Pero bueno. Así que por aquí. Nada que decir. Bien. Vamos al tema de los jugadores. Ahora vemos las cartitas. En el tema de los jugadores. Vamos a poner esto por valoración de jugador. En el tema. Aquí abajo. Si vamos a categorías. Tenemos una categoría nueva. Que son historias secundarias. Bueno. Aparte de Tailandia. Tenemos historias secundarias. Si veis aquí. Aceptar. Os van a aparecer. Todos los personajes que tengáis. De esta categoría. De historias secundarias. Y estos personajes. Son los que se ven beneficiados. En el evento de antes. Como hemos visto en el evento. Pone más 200%. Y por lo tanto. Por ejemplo. Este señor. Que es el que tengo más top. Tiene 50. Y... Vamos a poner 52.000. Para redondear. Pues esto. Si lo multiplicamos por 3. Y ahora os explico por qué por 3. Pues nos quedarían. Ya no sé ni multiplicar. 153. Más o menos. Había mucho que era por 2. Entonces 156.000. ¿Y por qué por 3? Pues porque. Tú ya tienes esta puntuación. Bueno. Aparte de esto. Hay que añadirle cartas. Y cortitas. Y cositas. Esto sería más grande. Pero tenemos este 52. Esto lo multiplicamos. Por 200. O sea. Por 2. Porque te da. El 200%. Que es por 2. Y a eso. Tienes que sumarle el suyo. Por lo tanto. Es como multiplicar este por 3. Que será un 300. Que son básicamente. Estas estadísticas. Esto claramente. Lo observéis. Con cartas de apoyo. Con. La habilidad de equipo. Y todo eso aumenta. Entonces sería mucho más. Pero simplemente. Puedo poner al jugador. Sin tenerlo al nivel 100. Ni nada. Pues tendría ese puntaje. Y con esa puntuación. Con el 156. Pues como veis. Supera incluso. A Carlos Santana. En su coso base. Que es el jugador más top que tengo. Y subido. Y demás. No le tengo puestas. Las cosas muy buenas de despertar. Pero. Bueno. Sin contar eso. Ahí está. Entonces es muy bueno. Si tenéis para montaros un equipo. De doctores secundarias. A lo mejor con eso. Podéis hacer el evento tranquilamente. En mi caso. No los he utilizado. Porque ya tengo un equipo bueno. De por sí. Pero. Podéis utilizarlo. Si. Bueno. Ganáis bastante beneficio. Dicho esto. Creo que no me he dejado nada así importante. Vamos a ver ahora el tema del traspaso. Bueno. Con la campaña. Aquí también nos dan monedas para el evento. Por lo demás. Nada. Bueno. Tenía ese en la tienda. Un coso para coger. Gratuito. Yo ya lo he cogido. Y vamos al tema del traspaso. Vamos para allá. En los temas del traspaso. Pues bueno. Ha metido muchas cositas. Esto nada. Y tenemos estas tres cositas. Que son bastante chulas. Y ahora os explico cómo funciona. Ellos os dan un ticket para tirar aquí. Cuando tú tiras aquí. Aparte de los diez jugadores. Que te van a salir evolucionados. A cinco estrellas. O superior. No es porque pone cinco superior. Porque. Me acabo de dar un ñasca a mí mismo. Los espasmos. Tengo un poquete y la mandíbula suelta. Y a veces me dan espasmos. Por la de hecho se muera. Bueno. Te salen todos los jugadores al máximo. Cinco estrellas o superior. Y cuando tiras aquí. Aparte de los jugadores. Te va a dar otro ticket. Te puede salir aleatoriamente. El ticket de diez. El de cinco. Y el de tres. ¿Qué quiere decir esto? Que este sale el de diez. Pues puedes volver a tirar aquí. Si te sale el de cinco. Tiras aquí. Y este sale el de tres. Tiras aquí. Si te sale el de cinco. Pues vas aquí. Tiras. Y lo mismo. Aparte de los cinco jugadores. Te puede salir un ticket de cinco. Uno de tres. Y un subir. Habilidades al máximo. Y si caes aquí directamente. Pues te puede salir uno de tres. O habilidades al máximo. Hombre. Lo bueno es que tirarás diez. Y te volviera a salir diez. Porque entonces tendrías otra tercera tirada asegurada. Pero mínimo dos tiradas tienes. La de diez. Y luego bueno. Si tienes suerte. Pues la de diez otra vez. La de cinco. La de tres. En cuanto a qué cosas aparecen. Pues vamos a ver. La probabilidad de aparición. Y las cositas que aparecen. Como vemos. Es rareza SR. Todos son SR. Todos al seis. Por eso digo que no sé por qué ponía. Bueno. Seis estrellas. Todos. Todos. Tampoco creo. ¿No? O sí. No. Aquí están los de cinco. Cinco estrellas. De más. Y bueno. Como veis. Hay un pupurrí de todo. De jugadores básicos. Luego hay algunos más especiales. Juveniles. De secundaria. Selecciones nacionales. Bueno. Y aquí en la evolución máxima. También tenemos. Pues más de lo mismo. Un poquitín de todo. Está absolutamente. Todos los jugadores. No lo sé. No creo. Pero hay bastantes cositas. Liga profesional. Secundaria. Toho. Golpe a la portería. Bueno. El Kojiro Hyuga. Este. Secundaria. Toho. Especial. Secundaria. En Nankatsu. El Tsubasa. Este especial. Hay absolutamente de todo. Y bueno. Bastantes probabilidades. De que salgan cositas. En cuanto a las cartas. Pues las cartas no nos ponen. La probabilidad que hay. De que salgan. Una u otra. U otra. Entonces bueno. Este entrará la suerte. Y a ver qué pasa. Aparte de eso. Pues tenemos a los jugadores nuevos. Que son tres jugadores nuevos. Que están aquí. Podéis conseguiros por 140. O simplemente tirando aquí. Que esta vez lo han hecho bien. Porque han puesto. De esto para subir. Entonces bueno. Te dan primas. Te cuesta poquito. Y aquí pues al menos. Te aseguran un SR. De fuera de Japón. Que no significa obligatoriamente. Uno de estos. Pero. Oye. Algo es algo. Y luego. Lazos fraternales. Uno de los jugadores. De garantizados. Y aquí pues también. Entiendo que tocará alguno de estos. Si o si. No lo sé. Pero al menos. Pues. Va a ir subiendo. Y oye. Hay alguna probabilidad. Y los primeros dos. Dos o mil y dos mil. Y oye. Está chulo. Así está chulo. Y así está chulo. Porque así no siempre meten este. Que es por dinero. Que es muy molesto. Cuando meten. El pase este. Que tiene banners. Steps. Como queráis decirlo. Bucle. Que solo meten por dinero. Y luego. Pues aquí. Tenemos. Otro señor. Así acompaña a estos. Aquí tenéis tres. Con este sería el cuarto. Que saldría de. Esto era de Tailandia. Creo. Si no me equivoco. Está viendo. Se lo pone por aquí. No. Bueno. Pues aquí tenéis al señor. Este nuevo. Y estos también. Han regresado. Por ejemplo. Este. Este Snyder. Que no os vendría nada mal. Con un pick up. Que eso quiere decir. Que os puede tocar más. Tenéis de uno en uno. Tenéis de diez en diez. Pero aquí. No tenéis. No os garantizan nada. O sea. No es en bucle. Y demás. Simplemente. Que por cada de esto que hagáis. Pues os puede tocar. Un cuatro. Un seis. O. Y más. Balón de estos de evolución. Y más. Entonces. Bueno. Puede tocarte nada. O algo chulo. Quién sabe. Y aquí. Pues el de pago. Para quien quiera hacerlo. Lo hace. No vamos a pararnos en los jugadores. Que si no. Sí que no acabamos el vídeo. Y vamos a tirar aquí. Vamos a darle. Vamos a ver. Cuánta suerte hay. Vamos a ver. Quién nos toca. Y a ver si hay suerte. Pasamos por lo menos al nivel 5. Y luego por lo menos al nivel 3. Por lo menos que sean tres tiraditas. Hombre. Ya sería perfecto. Si me tocara uno de 10 también. Bien. Vamos a dejarlo de uno en uno. Vamos a ver que hay. A ver si hay jugadores nuevos. O cositas que ya tengo. Evolución de seis estrellas. Kojiro Hyuga. Tenemos por aquí. Tenemos jugador nuevo. Este Chubasa no lo tenía. Es bastante guay. A mí me gusta. Así que. Perfecto. Bien. No quiero ver la carta. Por favor. Salte. De momento un jugador nuevo. Dos jugadores nuevos. Uy. Nada mal. Nada mal. Vamos allá. Luego vemos cada jugador que es y demás. No nos vamos a preocupar. Vamos allá. Tercer jugador nuevo. No. Este ya lo tengo. Snyder. Aunque bueno. Viene al máximo. Así que. Perfecto. Vamos a ver que más tenemos. Cuarto jugador. Al Amper. Este ya lo tenía también. Pero ahora está bien. Porque viene con las estrellitas al máximo. Y tenemos uno nuevo. También del Nankatsu. Así que ya podemos formar un equipo del Nankatsu. Nada mal. Bueno. La secundaria de Nankatsu. Para ser más exactos. Está super guay. Tercer jugador nuevo. También de secundaria. Esta vez es del. No quiero decirlo mal. Toho. No. Me igual. Ah. Toho. Sí. Era Toho. El señor Hyuba. Otro jugador nuevo. Bueno. Me gusta. Me gusta. Porque me están tocando jugadores nuevos. Eso está super guay. Así voy subiendo. Pues un poquitín. Las opciones. Para los eventos. Y estas cositas. Es que cuantos más jugadores tenga diferentes. Mejor. Ellas me tocarán jugadores para mi equipo principal. Pues ya sería la leche. Pero. No es el caso de momento de ninguno. Y bueno. Vamos a verlos ahora. A ver. Que me ha tocado. Me ha tocado una de cinco. Perfecto. Entonces ya tenemos otra tirada asegurada. Podré verlos todos. Sí. Mira. Puedo verlos todos. Bueno. A ver. Los que ya tengo. Los que ya tengo también. Ya que traen con devolución. Los puedo ver. Me ha tocado uno en seis estrellas. Los demás en cinco. Nada mal. Bueno. No hay mucho que decir. Esto es de primaria. De primaria. Tampoco hay mucho que decir. Este es el señor de Francia juvenil. Luego tenemos a este señor. Secundaria tojo. El rey de la secundaria. Bueno. Un jugador normalito. Para secundaria. Está bien. Me gusta. Este sí que me gusta más. Ya que tiene la habilidad de pase y remate. Por lo tanto. Bueno. Hace un pase. Me den el reloj. Remata. Gana potencia y demás. Y está muy bien. Este para un equipo secundario. Está muy muy bien. Bueno. Aquí tenemos a la piel. Que ya lo tenía. Como veis. Al nivel 50. Lo bueno es que. Sí. Pues ya le he subido las estrellas. Sin falta de tirar nada. Así que está genial. Vamos a seguir viendo. Conexión mutua con Chubasa. Lucha. Bueno. Puede venir bien para algún evento. Algún evento de Ubi. Nada mal. Este Chubasa me gusta. Es como este Hyuga en realidad. Pero bueno. A mí me gusta. Y aquí tenemos otro Hyuga. Este es el básico. Vale. Ah. Vale. Yo pensaba que era nuevo. No. Este no es nuevo. Este ya lo tenía. El nivel 50 y demás. Ahora ya está 6 estrellas. Así que perfecto. Bien. Vamos a tirar al D5. A ver. A ver qué tal. Y vamos a ver si hay suerte en el D5. Y me toca el D3. O repetimos el D5. Lo que menos me interesa es esto. Hay un 66. De las tres opciones. De que. Bueno. De lo que me interesa. Siempre que toque cada cosa un 33%. Cosa que lo dudo mucho. Jugador nuevo. Uh. Qué bonito el Hyuga. El último. Si no me equivoco. Es el último Hyuga que salió. Creo que es el último Hyuga que salió. O no. O me estoy equivocando. Ahora lo vamos a ver. El último es el del Juvenile Plus. Pero creo que no era este. Vale. Hajime. Hachimo. Hachimi. Bueno. El señor Taki. Otro jugador nuevo. No. Vale. Este ya lo tenía. Pero bueno. Ahora está evolucionado. Perfecto. Aparte del jugador en sí. De las estrellas y demás. También es que te dan 200 cosas de esto. Entonces está muy bien. Este también es el último que salió. ¿No? Sí. Este sí. El nuevo capitán. El de Juvenile Plus. Sí. Este sí es el último que salió. Perfecto. Pues mira tú. Aquí he tenido mucha más suerte. El mejor de aquí sí que alguno me vale para el equipo. Bueno. Este señor no me interesa para el equipo. Pero está bien. Lo tengo evolucionado. Me puede servir para algún evento. Así que perfecto. Y vamos a ver qué nos toca de carta. Un 5. Un 3. Por favor. Tenemos el de 3. Perfecto. Me hubiera gustado la de 5. Lógicamente. Pero está perfecto. Este es el de Juvenile. No es el último. No es el de Juvenile Plus. Pero aún así está súper guay. Está súper guay. Lo conozco. Y me vale. Para algún evento puede venir bien. No tengo tantos jugadores del VI. Ahora tengo jugadores del VI. Que no está nada mal. Bueno. Este no me pone ni siquiera nada. Este evolución. Bueno. Ahora está al máximo. Perfecto. Este es TC. Pero bueno. Es el de Juvenile Plus. Y tiene muy buena pinta. Así mira. Ya lo tengo. Bueno. Casi al máximo. Falta una estrella. Pero ya lo tengo bastante evolucionado. Y solo me falta nivel. Y demás. Y pues igual lo meto en el equipo. Yo que se quede con él. Ni tan mal la verdad. Perfecto. Vamos a tirar la de 3. Y vamos a ver qué tal. La de 3. Pues me puede tocar otra cartita de 3. Que ojalá. Pues me imaginé estar aquí en bucle. Tirando media hora. La de 3. 3. 3. 3. Ojalá. Lo dudo mucho. Pero ojalá. Ojalá tocará. Y vamos a ver. Vamos a ver. Qué nos sale por aquí. Bueno. 200. Ni tan mal. Mira veis. 200 que nos dan. Con esto puedo subir bastante bien a los jugadores. Con estos farmeitos. Vale. Esta evolución. No lo tenía evolucionado. Y encima me han dado 200 fragmentos. Bueno. Creo que cuando te lo evolucionas no te dan fragmentos. No estoy seguro. Ni idea. No. Cuando lo evolucionas no te dan los fragmentos. Bueno. Está bien también. Son fragmentos. Y me ha tocado lo de todas las habilidades al máximo. Qué pena. Bueno. No pasa nada. Se tiró bastante bien hasta aquí. Vamos a ver este señor. Bueno. Este ya lo tenía. Entonces no pasa nada. Este ya está evolucionado. Perfecto. Me falta enseñar las cartas. Vamos a ver las cartas rapidito. De lo que hemos hablado antes. Que podría haber enseñado antes de hacer esto. Pero bueno. Vamos a ver el subir límite. Vamos a poner por orden de adquisición. Y no. Es así. Lo único que. Ahora tengo que ir bastante más abajo. Ya que todo esto es los jugadores que hemos conseguido ahora. Aquí están. Pues aquí tenemos. No sé para qué me han tenido apretado. La chilena acrobática de este señor. Que hasta subirlo. Pues mínimo el 4. Luego ya te da un 25%. Atributo favorable. Y cuando lo subes al máximo. Que puedes subir hasta el 13. Te da un 50%. Cuando tiene atributo favorable. Aparte de bueno. Sube dos usos. Y el poder no lo vemos a tope. Ya que no lo tengo subido ni de nivel. Ni de estrellas. Ni de nada. Pero bueno. Os podéis hacer una idea. Un 50%. Cuando tienes atributo favorable. Luego vamos a ver. Pues la entrada esta. Del señor Hyuga. Vamos al máximo. Este es el 10 máximo. 30. Cuando tienes atributo favorable. Y tiene dos usos. No llega a 50. Este no sube más. Pero bueno. Ahí está. Y luego el tiro este. Que es la otra tercera carta que nos dan. 30%. Atributo favorable. Y tienes dos usos. Tampoco sube más. No sube esta al 30. Pero ahí está. O sea. Hasta el 30. Perdón. No sube hasta el nivel 13. Que será 50. Pero ahí está. Un 30%. Ahora ya sabéis. Si las cartas os interesan o no. Subirlas o no. Bueno. Creo que esto es el vídeo. Espero que os haya gustado. Volveré. Volveré. ¿Cuál Terminator? Bueno. Volveré. O he vuelto. Os traeré más vídeos. Hoy mismo no. Os pongo que este vídeo lo subiré sábado. Lo estoy grabando de sábado. Ni idea. Igual lo subo domingo. Depende de cómo me dé tiempo. O de cómo YouTube quiera. Mejor dicho. Y nada. Sea cuando sea. A partir del lunes. Este lunes. Que será 6. Si lo veis domingo o domingo el vídeo. Si lo veis sábado o sábado. Bueno. A partir del 6. Del 5. No. Del 5. Perdón. Que ya estamos a domingo. A partir del 5. Pues traeré vídeos. Espero que diariamente. De analizando cuentas. Y demás cositas. Nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dale a like. Suscribiros. Compartirlo. Y nos vemos en un próximo vídeo. También tengo saludos pendientes. Hasta la vista.